Gran fiesta de Todos Santos se vivió en el Zócalo de la capital poblana. Familias enteras, así como turistas nacionales y extranjeros, disfrutaron del mágico concierto Ayla Llorona, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal y el Coro Esperanza Azteca. Forma parte del festival La Muerte es un Sueño, que se desarrollará hasta el próximo 3 de noviembre. Para que este gran centro histórico vuelva a tomar vida, vuelva a tomar alegría, que se viva, que se sienta, que lo respetemos, que lo abracemos, que lo amemos y de eso se trata. De que la cultura en Puebla sea gratuita como lo estamos demostrando. Y una vez más, es gracias al gobernador Sergio Salomón y Alejandro Armenta, les agradezco infinitamente por su apoyo. El momento más representativo de la noche fue la aparición del personaje de La Llorona, a cargo de la cantante Fernanda Domínguez, quien presentó un espectáculo aéreo suspendido a 10 metros de altura, portando un elegante atuendo rojo. No podía faltar entre el repertorio la canción que identifica a nuestro estado, ¡Qué chula es Puebla!, misma que hizo bailar a chicos y grandes. Este evento reunió a más de 80 artistas quienes la noche de este jueves mostraron su talento deleitando el oído de las y los asistentes. No podía faltar el desfile tradicional entre vivos y muertos 2024, en el que participaron planteles educativos, asociaciones civiles y público en general, quienes caminaron disfrazados de catrines, catrinas y personajes favoritos de la temporada, desde la avenida Juárez, rumbo al corazón de la ciudad. Informó para Ciccom Noticias, Juan Pablo Ramírez.